¡Hola! ¡Soy Lucas! ¡Hola, Lucas! ¿Qué te parece si hacemos un viaje? Visitaremos varios lugares. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Perfecto! Entonces, empecemos. ¡Cuánto humo hay aquí! ¡Cuidado, cuidado! Este aire no es adecuado para respirar. ¡Vaya! ¡Pobres peces y plantas! ¡Huele! ¡Huele a feo! ¿A dónde llegamos? ¡Mmm! ¡Ya sé! Este es un vertedero de basura, ¿verdad? Muy bien, Lucas. Es un vertedero de basura. Las basuras destruyen el oxígeno y la tierra para los cultivos. ¿Te imaginas cuántos animalitos tendrán que buscar otro lugar para vivir? ¡Mira! ¡Un volcán! ¿Y sabes? Esas cenizas y lava que caen hacen mucho daño al aire y a la tierra. ¡Vaya! ¡Cuánta contaminación hemos visto en estos lugares! Dañar el agua y el aire por nuestras acciones y algunas por la naturaleza. Lo más triste es que muchos peces, plantas, animales y personas pueden morir a causa de esta contaminación. La contaminación es cuando se agregan sustancias o materiales como el humo de las fábricas, de los automóviles, basuras, sustancias tóxicas o hay quema de árboles. Estas acciones crean en la naturaleza un desequilibrio que también pueden ser generadas por la propia naturaleza. Ese desequilibrio en lagos, bosques, campos y ciudades hace que sea más difícil e inseguro habitarlos. Incluso podría morir la vida allí. A ese proceso continuo es lo que se le llama contaminación. ¡Qué bueno es respirar aire puro! ¿Verdad, Lucas? Mira, no hay contaminación en el agua ni en el aire. Tampoco en los campos. ¡Qué bien! De seguro las personas que habitan en este lugar hacen buen uso del método de las tres R's. ¿Mmm? Sí, las tres R's. Reducir. Consumir menos agua y energía en nuestras casas, por ejemplo. Reutilizar. Alargar la vida útil de un producto, dándoles otro uso o reparándolos para no tener que volver a comprar uno nuevo. Reciclar. Rescatar un material que no sirve para convertirlo en un producto nuevo. ¡Muy bien! Terminamos el viaje, Lucas. Hemos aprendido que la contaminación no trae nada bueno al lugar donde vivimos y mucho menos a nuestro planeta. ¡Sí! Tienes mucha razón. A partir de hoy voy a usar el método de las tres R's. Ahorrando agua cuando bañe mis dientes o al bañarme. Reutilizaré materiales y haré reciclaje. Ustedes también lo pueden hacer en sus casas. ¡Gracias! Y nos vemos en otro grandioso tema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!